Si tu app de Microsoft Teams no se abre en Windows 11, se cierra al intentar abrirla o se congela. Esto sucede porque el app de Microsoft Teams se corrompió o se dañó después de una actualización, por lo que en esta guía te enseñaré cómo reparar tu app de Microsoft Teams de una manera rápida y fácil. Primero haz clic a tu botón de inicio. Selecciona la configuración. Abre las aplicaciones. Busca aplicaciones instaladas y hazle clic. Busca el app de Microsoft Teams. Haz clic a los tres puntos para abrir las opciones de Microsoft Teams. Abre las opciones avanzadas de Microsoft Teams. Busca restablecer. Si el app de Microsoft Teams no funciona, podemos intentar repararla. Los datos de tu aplicación de Microsoft Teams no se verán afectados. Ahora presiona Reparar. Si el app de Microsoft Teams todavía no funciona, reiníciala. Con esta opción los datos de la aplicación de Microsoft Teams se eliminarán. Presiona Restablecer Microsoft Teams. La última opción será desinstalar el app de Microsoft Teams. Esto eliminará la aplicación de Microsoft Teams donde tus documentos no se verán afectados. Presiona Desinstalar. Ahora abre la Microsoft Store para descargar Microsoft Teams. En la barra de búsqueda escribe Microsoft Teams. Haz clic a Microsoft Teams. Haz clic a Obtener aplicación Microsoft Teams. Espera a que la app de Microsoft Teams sea descargada e instalada. Ahora puedes abrir Microsoft Teams. Escribe los detalles de tu cuenta Microsoft. Microsoft Teams. ¡Escribe los detalles de tu cuenta Microsoft Teams. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.